Psico-neuro-inmuno-endocrinología. Es una ciencia nueva que nos enseña que nada, absolutamente nada de lo que ocurre en mi cuerpo ocurre sin que la mente haya una instrucción. Todos son instrucciones de la mente, solo que no se dan en español, se dan con emociones. Y son las emociones las que finalmente no se enferman. Hoy quiero hablarte del cáncer. Aparece un médico llamado Geerhammer que nos enseña que el cáncer es bueno. Por eso quiero poner a tu disposición un curso donde vas a aprender cómo es que las emociones, cómo es que la mente afecta a mi cuerpo. Pero mejor aún, ¿qué podemos hacer para curarnos? ¿Cómo curarse con el poder de la mente de enfermedades como el cáncer y cambiar tu vida? Toda la información se la dejo aquí abajo. Incluso una promoción sobre todos estos cursos de, recuerden que no es medicina tradicional, no es medicina alternativa, es la medicina de la mente y el cuerpo. Recuerda, te habló José Gerardo Albán, médico de profesión y experto en esta ciencia nueva llamada la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Comparte esta información, estoy seguro que alguno de tus contactos la necesita. Te espero.